Colombia es líder en América Latina de congreso abierto y transparente. Me han invitado a París, estuve en Costa Rica hace 15 días mostrando el modelo de lo que estamos haciendo. Muchas veces en Colombia no se conoce mucho, tratamos, pero desafortunadamente los congresos son mal valorados. Pero hoy estamos invitando a parlamentarios de toda América Latina para no solo mostrarles lo que estamos haciendo como modelo, sino para incentivar a que América Latina haga un cambio en sus congresos, en sus instituciones. Y de verdad los comunistas puedan atender y conectarse con la opinión pública y con los ciudadanos, porque hay un divorcio enorme entre ciudadanos y congreso. Y eso está llevando a que no haya confianza en las instituciones, no haya confianza en los congresos de América Latina, incluyendo el de Colombia, y necesitamos hacernos cambios. Por eso desde acá estamos liderando este proceso para que ese cambio se dé en toda América Latina.